Viena, Niki Lauda, un triple campeón de la Fórmula 1, se sometió a un trasplante de pulmón. También puedes leer, México, absoluto campeón del triatlón de relevos mixto en JCCL Hospital General de Viena informó que la operación fue realizada el jueves debido a, una grave enfermedad pulmonar, que padece el retirado piloto de 69 años. No brindó más detalles sobre la cirugía en un escueto comunicado y dijo que la familia del austríaco no dará declaraciones. Se dice que Niki Lauda fue sometido a un trasplante de pulmón y está delicado. Debemos recordar lo que sus pulmones sufrieron al respirar las llamas mientras era rescatado tras su accidente en el Nürburgring el 1 de agosto de 1976. Lauda se sometió a dos trasplantes de riñón, en 1997 y 2005, en esta nota, Deporte Fórmula 1 Niki Lauda.